Sistema Mixto Mejores Pensiones para Chile Es el nombre del diálogo ciudadano organizado por representantes de la Federación Minera de Chile y encabezado por el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. El objetivo de la actividad realizada este lunes en el Salón Auditorio del Ministerio de Obras Públicas fue dar a conocer detalles del proyecto de reforma al sistema de pensiones. Esto es parte de las actividades, de los despliegues territoriales que ha hecho el gobierno como parte de dar a conocer el proyecto de reforma de pensiones. Es muy importante que esto pueda darse a conocer en diferentes instancias, con diferentes actores, con diferentes trabajadores, ciudadanía. Así que es relevante para el gobierno que el proyecto se conozca, se entienda y de esa manera poder ir generando y concitando los apoyos y también recibir obviamente retroalimentación. Proyecto que se encuentra pasando por discusiones parlamentarias e instancias de análisis donde expertos abordan esta materia. Estamos recién empezando el trabajo parlamentario, ahora nos toca seguir, ya se va a hacer más intenso, tres veces a la semana. Ahora vienen audiencias con expertos que han solicitado a los mismos parlamentarios. Yo creo que la participación del centro de estudio ha sido relevante y yo creo que ellos pueden jugar un rol ahí en darle un cauce más racional a la discusión del sistema, los objetivos de mejorar pensiones y no en temas anexos o secundarios que no tienen que ver con lo que es el proyecto propiamente tal. Dicho eso, el espacio del debate es el parlamento y ahí es el espacio del debate democrático y ahí es donde se tienen que terminar de discutir los temas. En este marco es que la Coordinadora de Trabajadores de la Minería junto a la Federación Minera de Chile impulsaron esta iniciativa con el propósito de conversar sobre la reforma previsional y especialmente sobre la situación de las y los trabajadores que realizan trabajo pesado. Se genera una nueva tabla de cálculo para los trabajadores que están expuestos a trabajo pesado teniendo en cuenta que el trabajador minero hace nocheera, está expuesto a la polución, está expuesto a temperaturas extremas, ya sea como el frío, así como también el calor. Entonces nosotros que le solicitamos, como cotizamos en un 2%, en un 1% adicional al común de la gente, solicitamos que nuestra proyección de vida no sea tan larga porque hay un estudio específico que indica que los trabajadores mineros mueren antes que el común de la gente, teniendo en cuenta que el INE dice que en Chile las personas mueren a los 82 años, hay un estudio que dice que los trabajadores mineros mueren a los 72,5 años. Entonces nosotros que le pedimos, que no nos calculen la vida a los 82, que no nos calculen la vida a los 72 y de esa manera poder disfrutar un poquito más las pensiones. De este modo la actividad expusieron los integrantes de la Comisión de Trabajo Pesado de la FMC. Como nosotros, trabajadores de la minería, nos afectaba desde el punto de vista de las pensiones y nos viene a afectar favorablemente, favorablemente porque si no tenemos acceso a la PGU, porque esto es por tramos de remuneraciones, estaríamos igual siendo afectados por la parte social que tiene este nuevo proyecto de pensiones, en donde ese 6% del cual habla, que al final de los tiempos, cuando se venga el periodo de jubilación del trabajador, ese 70% de ese 6% es del trabajador. La actividad contó también con la presencia de la Ceremi del Trabajo, quien enfatizó las distintas actividades que vienen desplegando para informar sobre el proyecto a la comunidad. La verdad es que hemos tenido muchísimos encuentros, sobre todo con adultos mayores, quienes son los más preocupados en saber cómo va a mejorar sus pensiones en el inmediato, una vez que este proyecto sea aprobado en el Congreso. Y en ese sentido, todas las semanas hemos estado teniendo diálogos en diversas sedes sociales, en asociaciones de adultos mayores y también en instancias como esta, en que vamos a estar con la Federación Minera, ¿cierto?, difundiendo junto al Subsecretario de Previsión Social la reforma, pero no terminamos acá y sin duda vamos a continuar durante todo el verano también difundiendo los principales hitos de este proyecto de ley. La reforma previsional propuesta por el Gobierno de Gabriel Boric fue ingresada al Congreso Nacional en noviembre y actualmente se encuentran realizando diversas actividades de difusión del proyecto y de análisis de los pro y contra de la propuesta en materia de pensiones.